¡Ay! ¡Hermanita! ¿Cómo estás? ¡Ay, ni se te ocurra tocarme! ¡Qué asco! No están asquerosas, pero... Ya sé por qué estás así, ¿verdad? La ciudad te ha cambiado. Tú no eras así. ¿A ti te gustaba esto? ¡Ay, mira ya! Que no me interesa nada lo que estás diciendo, ¿sí? Solamente vine porque el abogado de nuestro padre me lo pidió. Porque va a leer el testamento. Solamente por eso. Claro, debí saberlo. Venías por la herencia, ¿verdad? ¿Qué clase de hija eres? ¡Ay, ya cállate! Te voy a decir algo. Yo soy la consentida de nuestro padre. Siempre lo ha sido. Desde que te fuiste con tu marido y lo dejaste solo. Así que por lo tanto me corresponde quedarme con todo esto. Mira, mi papá apenas tiene seis meses que falleció. Y ya tú estás pidiendo todo esto. ¿Qué te pasa? Ni siquiera viniste a su entierro. Ay, ya, ni me interesa. No me interesas tú, ni tus montes asquerosos, ni tus plantas, ni tus frutas, ni nada. Recuerda que tú te graduaste gracias a esas matas. Mira, mira, cállate tú. Tranquila, tranquila. Yo no vine para acá a ver sus discusiones y sus peleas. Estoy aquí para darle lectura al documento de los bienes que dejó su padre. Así que Gladys Cáceres y su Lai Cáceres se tienen que poner de acuerdo aquí. Ahí su padre le dejó un vehículo. Si usted lo quiere y lo quiere usted, habrá que venderlo y el dinero habrá que repartirlo. Bueno, perfecto. Entonces yo me voy a quedar con el vehículo ya que yo vivo en la ciudad. Sin embargo, esta vive aquí en este campo y obviamente no necesita. Dime, Gladys, ¿y tú? Yo no tengo ningún problema con quedarme con esto que mi papá quería tanto. Ay, bueno, ya, no importa lo que diga ella, ¿sí? Mejor porque no me dé las llaves del vehículo. No, para entregarle las llaves del vehículo tiene que firmarme este documento. Y el lápiz igual. Listo. Aquí tiene. Bueno, ya, ¿me puede dar las llaves? Para entregarle las llaves tienen que seguirme para darle lectura a las últimas palabras que dijo su padre. Sígueme. Bueno, señoritas, le voy a dar lectura al testamento, a las últimas palabras que dejó su padre. Y la otra tiene un gran corazón y muchos valores. Por lo tanto, él sabía que la materialista iba a elegir al carro. Y la otra se iba a quedar con todo esta siembra, con los terrenos, con los animales. Así que tampoco es que una sola cosa había dejado su padre. Dejó una fábrica para el conocimiento de ustedes. Lácteos Aragua era de su padre. Aparte de eso, dejó la suma de medio millón de dólares en un banco. Lo que quiere decir que sí dejó bienes importantes. No solamente las tierras, estos animales, sino que también le dejó eso. Ajá, y a todas estas, ¿quién se va a quedar con eso? Quien eligió quedarse con los animales y quedarse con las tierras y las plantas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, hay un cambio de planes. Yo me voy a tener que quedar con estas plantas y los animales. No puedes hacerlo ya, porque usted firmó un documento y esto no tiene vuelta atrás. Y mire, ¿saben qué? Ustedes dos seguramente me quieren estas, ¿verdad? Y te voy a decir algo. Yo era la consentida de mi padre. Así que, por lo tanto, yo era la que tenía que haberme quedado con todo esto. No. ¿No dijiste que te daban asco los animales, las plantas, el campo? Ay, mira, cállate. ¿Cuánto te va a durar esto? No te va a durar nada. Porque obviamente no sabes nada de administración. Mira, hermanita, por si no lo sabías, yo estaba estudiando administración. Era una sorpresa que le quería dar a mi padre. Y ya me falta solo un año para terminarlo. Pero tú, ¿tú qué has hecho? Mira, solamente te voy a pedir una cosa, ¿sí? Ya escuchaste lo que tenías que escuchar, así que por favor, lárgate. Quiero las llaves del carro. Ustedes, quédense con sus plantas y con sus animales asquerosos. Muchas gracias, abogado, por leer lo que dejó mi papá allí y por todo lo que ha hecho hoy. ¿Sabes? Yo no sabía que mi papá tenía tantos bienes. Yo pensé que él únicamente tenía esas plantas, pero yo voy a hacer que todas esas cosas crezcan más y tengan más producción. Yo sé que mi papá ahorita debe estar muy feliz. No esperaba menos de ti. Eres una mujer de gran corazón, de gran amor al campo, a las plantas. Y eso hay que apreciarlo profundamente. ¿Quiere tomarse un café? ¿Cómo no? Vamos. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesta de manera negativa.